Buscaraco, esto se llama Campa Alegre Me llaman el Campa Alegre Me ubico en las peladas Buscando en el amor que perdí Cansar ya para olvidar esas penas de amor Que me hacen pensar Y así poder olvidar a la mujer que me traicionó Quiero acotarme de pena Quiero ganar mis penas y sumergirme en el alto No vas a dar la solita cuenta La maldilicia, la sonida me desinfecho Me encanta, hasta que amanezca Buscando en el amor estará que no me lo sé Conmigo hacer su canción, olvido sus promesas Olvígame de que quiero vender Cuéntenme mis sorpresas Todo el niño la pidió con otro hombre Ella dice que no, que fue una confusión Que pensaba que era hecho Pero el gamba era exagero y no hablaba en fallo Bueno, yo también se le hice un par de veces Una 16 para hacer el texto en estos meses No sé si pones la balanza y me está chamonada mejor Me hago el burro porque pido por bollada Porque cuida el tiempo, sos un borracho y lo traga Dice, soy campalegre, campalegre Siempre hasta morir Soy campalegre, soy campalegre Siempre hasta morir Campalegre, campalegre Siempre hasta morir Yo tenía mi propiedad En una tierra muy creerosa En mi día de toda la vecindad Pero la verdad A ver nada va para la yuca Y para educar los malos pelados Hasta que hoy vuelvo Un tipo gordo muy bien vestido Al que le decían el capitán Y me convido A un visito para proponerte A mi un negocio De que te muerto Toda la noche lloro y basta Los bastidores en cantidad Muchas mujeres, mucho y cacho Qué vida fácil, sin la verdad Un tipo gordo me convenció De procesar en mi propiedad Una hoja verde que me haría rico Este otro tiempo me prometió Con puestos el laburo y así mi pago Salió el producto blanco y yo mirando Con puestos el laburo y así mi pago Salió el producto blanco y yo mirando Esa pelada yo le regalaré Para su santo sobrero besado Para que se tapenme y me tapenme a mí también Cuando yo la besé debajo el hombre A esa pelada yo le regalaré Para su santo sobrero besado Para que se tapenme y me tapenme a mí también En el cuarto yo la besé debajo el hombre Si la tanquera me pide a su mamá Con el sombrero yo la saludaré A esa señora yo le contestaré Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, flores sin vergonza, tira vida al que quiere A su hija me cae, la noche más ha de ser Acá somos canciones, la vas a mantener Con canciones, yo señora Con este corazón Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tienes la virtud El perfume de mi adoración En tu cielo azul Las estrellas hablan de mi amor Noches de vacío Cantos de amor en Santa Cruz Cuando me vaya Hay amorcito En el barrio llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Una más Cuando me vaya Hay amorcito En el barrio llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Muchas gracias Hasta la próxima Tufa Dora